¿Qué tal? Estamos justo en carretera camino a Villa Purificación. Es mi cuna y no podría estar más orgullosa de este lugar. Hoy justo vamos a conocer a Don Pedro Díaz. Es una de las personas que ha sido más fiel al partido y hoy tenemos la oportunidad de escuchar un poquito de su historia. Don Pedro Díaz Ya llegamos a Villa. De verdad que es el lugar más bonito. Por favor, si tienen la oportunidad, vengan y visítenos. Justo aquí estamos en la casa de Don Pedro Díaz. Pero mientras les voy a ir contando otras cosas. Villa Purificación es el primer municipio fundado aquí en Jalisco. Se fundó el 2 de febrero de 1533. Aparte de eso, es conocido por su iglesia. Su iglesia está forrada de oro y tiene un súper órgano del tamaño de nuestra catedral allá en Guadalajara. De hecho, si seguimos caminando, aquí al fondo podemos llegar directamente al río. Ahí hay aseadores para que tengas un día completamente familiar y el agua no podría estar más fresca. Mi nombre es Pedro Díaz Martínez. Era 73 años, originario de Pabelo, municipio de Villa Purificación. La verdad fue un grupito de personas. En esa ocasión llegaron las personas precisamente que venían haciendo la propaganda al partido y llegaron en un camión de pasaje que lo traían ellos. llegaron a la plaza, se bajaron, venían unas 12 o 15 personas y agarraron el micrófono y empezaron a hablar y esto y aquello. De por sí, aquí el pueblo, pues, ya tiene más gente, ¿verdad? Y eso, pero era por allá eso de las 12 del día y esas horas y un día entre semana. Y, pues, no, no se arrimaba nadie. Y llegó, estaba, estaba otro compañero que llegó y le dije, oye, 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 vámonos a arrimar, pues, oye, no se arrima nadie y por dónde llegan para que no vea que... Dijo, vamos. Y ya, este... No, pues, gente mucho, muy atenta y muy bien. Bueno, fue lo que ellos, yo hasta después les decía, oye, fíjate, 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 el ánimo y esto y aquello. Ya, dijo, nos vamos a ir contentos porque ya vivieron ustedes y platicamos con ustedes. Dije, mira, con qué poquito y qué ánimo traen tanto. Y entonces, pues, fue de allí ellos nos trajeron. Usted fue el primer alcalde de mi participación en Palacio. Fíjate. Algo que también no me la creía porque mi contrincante, en primer lugar, me sorprendieron como que mi gente, ¿no? Pues, que tú, tú. Y aparte, el contrincante por el PRI es un ingeniero que se llama Josué Peña Pelayo. Es de la gente rica de aquí. De... 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 Y además, él era un ingeniero de la escuela. Y yo, este... Un analfabeto. Y... Y esta vez, bueno. Ya, pues, la sorpresa va siendo que... Que la gente, este, votó por nosotros. Y le ganamos con más de mil votos. El partido, yo, este, para mí estoy convencido que es el mejor partido. Es un partido donde desde sus fundadores fueron gentes, pues, vamos a decir, con visión y que... y gentes honestas. Y... Y entonces, yo creo que el pan solamente... Eso es lo que necesita que... Que este... Que veamos, pues, eso de... No, este... Que estemos allí por convicción, es decir, porque... Porque deberamos, estemos convencidos que es el mejor partido, no para mí, sino para la mayoría de la gente. Pues, yo creo que, este... Lo que... Lo que se debe de hacer... Yo creo que la política es como cualquier otro oficio que... Que trate uno de... De hacer. Hay que tratar... Hay que tratar... De lo que se ponga uno a hacer... Tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Y... Y... Y tratar... De ni engañarnos nosotros mismos, ni tratar de engañar a los demás. Ser... Abiertos y... Y bueno, pues, decir este lo que... Lo que uno piensa. Y siempre... Pues, yo creo que... La honestidad debe de ir por delante. Acabamos de salir de con Don Pedro. Es un orgullo conocer a alguien que fue de los primeros a traer el pan. De los que escuchó esto y se sorprendió con la personalidad que tenían aquellos que llegaron de Guadalajara a contar qué estaba pasando. Pero también ha sido de las personas que han luchado por más años en este partido. Bueno, y ya para cerrar esto. De verdad, vengan a Villa Purificación. Estamos en sus lugares más emblemáticos. Aquí está la iglesia. Es impresionante. Estamos parados en la plaza. O bueno, nosotros le decimos el jardín. Vengan a dar la vuelta. Los chocomiles de ideas son lo más rico, por cierto. Y pues, acá los esperamos. ¡Gracias por ver el video!